hola como están todos bienvenidos bienvenidas a mi canal hoy quiero hablar acerca de un tema que la verdad a las personas que nos gusta todo esto de la espiritualidad nos llama la atención si es que no tenemos algo de esto no que es la clarividencia como leíste en el título y te voy a dar algunos ejercicios para que la desarrolles todo en algún punto venimos con algo de eso lo que pasa que bueno hay personas que nunca se dan cuenta y dicen bueno no justo fue casualidad que me pareció tal o cual cosa y después sucedió un poquito quiero hablarte de qué se trata así que es un método vamos a decirlo así por el cual vos o cualquier otra persona puede darse cuenta de ciertas cosas que se encuentran en tal vez en otros planos que el común de la gente no suele ver entre comillas el ver sí porque si bien uno dice clarividencia puede también que te llegue como como si fueran oleadas no de energía como 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 mensajes telepáticos vamos a llamarlo así sí muchas veces también mediante sueños lúcidos podemos llegar a obtener esos mensajes que nos ponen en sobreaviso de cosas que pueden suceder no siempre cosas malas y quiero que esto quede claro entonces se lo llama así justamente porque se presume que la vista juega un papel fundamental en este procedimiento pero lo cierto es que no necesariamente usamos este sentido si sino que realmente muchas veces hablamos del tercer ojo si no hablamos de la digamos el sentido de la visión que conocemos todos sino que hablamos del tercer ojo que es que no el que nos permite realmente tener esta visión si tal vez mucha gente se sientan confundidas al principio cuando suelen ver entre comillas diferentes situaciones y sientan que a lo mejor están enloqueciendo y no no es algo que en general todos venimos con un don hay personas que lo tienen más desarrollados hay personas que lo desarrollan durante su vida y lo que sí te puedo asegurar que es sumamente importante para encontrar objetos perdidos para saber lo que va a suceder entre vos y otra persona o entre dos personas aunque vos no estés involucrado y un largo etcétera bueno entonces la realidad es que un clarividente puede interactuar en muchas situaciones si lo cierto es que hay diferentes mecanismos que se activan en las personas que hacen que esto sea posible no todos a ver utilizan la misma técnica a ver hay personas que lo hacen realmente porque quieren y hay personas que realmente esto les les llega como una bendición porque es una bendición y sus guías les hacen saber les envían mensajes así que reciben esas personas mediante por ejemplo sueños lúcidos y esas personas realmente no hacen nada solo que tienen el tercer ojo hiper desarrollados y muchas veces las personas se preguntan si cualquiera puede desarrollar esto en realidad hay dos personas dos tipos de personas perdón son los que nacen así y los que se forman durante su vida sí porque realmente todos poseemos esa capacidad y hay que tenerlo en cuenta si tal vez uno nació con ese don lo fue perdiendo y fue anulando esa capacidad natural entonces si bien hay personas que no han nacido con ese don también hay personas que tienen más facilidad para aprenderlo entonces si es fácil o difícil transformarse en un clarividente eso dependerá de la persona si de la de lo agudizada que tenga su percepción lo que sí hay técnicas que te pueden ayudar sí y te las voy a dar a continuación el primer ejercicio es uno siempre tenés que buscar un lugar donde estés tranquilo tranquila que nadie te interrumpa no entonces a ver este ejercicio no lo puedes practicar más de una vez al día durante siete días y preferentemente en horarios de la tarde si después del octavo día podés también practicarlo pero debes utilizar una superficie como para ver un poquito más allá sí entonces arranquemos primer ejercicio primero vas a arrancar siempre haciendo respiraciones profundas si abdominales si quieres puedes poner tu mano sobre tu mano sobre tu panza y cuando esa mano se levante bueno sabrás que estás haciéndola bien siempre la cuando cuando digamos sacas el aire debe ser más largo que la inspiración y por ejemplo si yo inspiro en 4 exhalo en 6 exhalo en 6 se entiende hay que vaciarse completamente para lograr ese estado de relajación si entonces es eso es respirar inspirar en 4 tiempos y exhalar en 6 si te variás empezó a respirar como lo haces habitualmente así durante siete días te tomas tu tiempito para respirar si puedes hacer una pregunta y esperar esperar mientras haces las respiraciones a ver si hay alguna respuesta a algún pensamiento o algo todo lo vas anotando si al octavo día lo que puedes hacer es por ejemplo focalizar tu vista en un objeto por ejemplo una piedra si la pared generalmente debiera ser una pared blanca entonces tu atención la focalizas en la pared en la piedra si y con los ojos abiertos vas a empezar a respirar y vas a ir anotando todo lo que se proyecte en tu cabeza si lo que llamamos proyección mental lo que es proyección mental va linkeado a este ejercicio que te voy a dar a continuación si que implica esta proyección mental al 100% lo que tienes que hacer es es un método bueno bastante sencillo pero puede ser un poco cansador si tienes que estar muy atento lo ideal es hacerlo a la noche antes de acostarte el otro era más bien a la tarde esto es a la noche si el deseo de saber algo con exactitud puede ayudarte pero tienes que ser paciente vas a respirar profundamente y vas a crear una imagen mental de tu cuerpo si obviamente mediante tu imaginación vas a visualizar tu cuerpo mientras haces respiraciones una vez que tenés tu imagen bien clara y la sentís como si hubiera un otro yo si vas a decirle a esa imagen que visualizaste que en sueños te informe o te dé la respuesta si que vos necesitas esto está obviamente muy ligado a lo que son los viajes astrales de esta manera tu clarividencia puede aplicarse a distintos ámbitos pero sobre todo a saber cosas que suceden en otros lugares por ejemplo vos a ese yo a tu otro yo que visualizaste si podes decirle yo necesito que en sueños me muestre que está sucediendo en tal o cual lugar comprendes todo lo que vos recuerdes lo anotas a la mañana si trata de tener un cuadernito porque sabemos que los sueños son fácilmente olvidables el último ejercicio es para saber cosas del pasado es una técnica que se usa con frecuencia si y se trata de usar un objeto para conectarse con el pasado puede ser un objeto por ejemplo de una persona si específica por ejemplo que eh sea alguien que falleció y que vos quieras que soñar con esa persona si muchas veces pasa que nosotros perdemos personas que queremos que siguen existiendo vamos a decirlo así en otro plano y te gustaría como sentir a esa persona cerca si entonces el objeto de esta de esta de este ejercicio es tener relación con personas del pasado o con hechos también del pasado si entonces el objeto tiene que haber sido manipulado por las personas de las cuales se quiere saber algo o quieres tener ese acercamiento si recordá eso es súper importante entonces este método como se llama el método de la evocación porque no se dirige directamente al pasado sino que recompone la situación por medio del vínculo con el objeto lo que vas a hacer es usar tu imaginación si concentrarte en la conexión con el objeto y tu tercer ojo es importante eso si una forma de comenzar a practicar esta técnica es que te quites todas las cuestiones personales con esa persona o con la situación si no trates de poner tu emoción en esto entonces se hace de la siguiente manera tomas el objeto si vas a encender una vela blanca vas a poner el objeto en la mano derecha durante unos 20 minutos si ya lo sé te puede parecer mucho pero es como se debe hacer en ese lapso de tiempo en primera instancia vas a poner atención en lo que sentís en la palma de la mano donde tenés el objeto si si llegarán a caerte pensamientos o alguna visualización lo vas anotando así 20 minutos para terminar debes comenzar a ver imágenes relacionadas con el objeto en el caso de que este ejercicio lo quieras para que en sueños si se te sean develadas imágenes de algún acontecimiento que sucedió recordá este ejercicio es solamente para referirnos al pasado una vez que te hayas conectado con alguna imagen vas a dejar el objeto el objeto que tenías en la mano derecha lo vas a pasar a la mano izquierda vas a respirar profundamente si y este ejercicio si quisieras lo puedes repetir noche a noche hasta que en sueños te sea develado si que sucedió realmente con un acontecimiento del cual vos tenés dudas o que está sucediendo o que sucedió con cual persona si con tal o cual persona que haya sido parte de tu vida o comunicarte con alguien que ya no está en este plano si espero que practiques esto es pura práctica no es otra cosa más que pura práctica toma nota arranca por el ejercicio 1 después con el 2 después con el 3 esto lleva tiempo sí y felicidades si vos ya formas parte de este digamos no voy a decir selecto grupo pero puedo decir selecto cuando digo de las personas que realmente se dan cuenta que tienen este don porque todos lo tenemos solamente hay que trabajarlo espero que me comenten si en algún momento tuviste algún acercamiento con estos ejercicios si te gustaría hacerlos qué te provoca hacerlos si si te provoca confianza te da un poquito de miedo bueno todo lo que me quieras preguntar aquí en los comentarios yo te voy a leer namaste